Por la gracia que tú me diste. Ah, es aletenia. No está hablando de una verdad que es algo auténtico, sino que está hablando de la verdad verdadera, que está encarnada en la carne escutica. Está hablando de la verdad escutica, está hablando del Señor escutica, en este texto. Entonces la verdad verdadera encarnada en Él. ¿Se acuerdan? Yo estoy del camino a la verdad. Entonces Él es la verdad, yo estoy del camino a la verdad. Entonces Él es Cristo, está hablando aletenia de Cristo, ahora lo vamos a explicar. Entonces acá la escutica es toda la expresión, o sea, encarnada hasta de la verdad en Él. No está hablando, o sea, de algo, como decimos, yo digo la verdad, lo decimos creer a mí. O sea, como yo te estoy diciendo de verdad, levanta la mano y jura. No es una verdad, sino que está hablando, es una expresión de la intimidad, o sea, del carácter, o sea, de la verdad misma encarnada en Cristo. Él mismo se movió y caminó, siempre, mostrándose la verdad. Es el mismo. ¿Se acuerdan cuando dijo Juan 8.32? Dijo, conocerá la verdad, la verdad, la Biblia, claro, Él. Él es el que nos liberta. O sea, Él es el mismo que vive a nosotros y nos libera, ¿no? O sea, nos queda del enemigo, nos queda del pecado, o sea, que cumple los requisitos de la ley, muere, los requisitos, por lo tanto, no, porque rica, santifica, no, 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 donde orificaron, ¿no? Entonces, esta, como dice, la verdad se le tenía hablando de Cristo, ¿no? Por lo menos en este pasaje. Yo tenía preparado algo, pero bueno, vamos. Es el primero por lo que tengo, siempre me preparo mucho, cuando me preparo las temas de trabajo me preparo mis papelitos así y después no voy. Siempre hay que estar organizado yo, y el hija le dice, tenes que preparar, hacer un instituto, hacer un don, hacer este, y yo estoy como que preparo cuando trabajo así, un papelito, y me vino algo a la cabeza, y después lo tengo todo así, ¿eh? Estoy medio... Pero... No es que diga, oye, yo me he podido bajar un sermón de internet y lo leo y ya está. Pero trato de prepararlo mío, buscar acá, allá, allá el curso que me dice, ay, ¿sabes que me salió? Sí, pero trato de preparármelo yo, mis sermones que hay. Si no, me cumplimos algo y lo leo, y ya está. Y bueno, ya está. Pero no es así, ¿no? Trato de prepararme las cosas y... Y luego se me viene grabando buscando. Bueno, quería crear eso. Nada más que por ahí están... No sé, no sé, tuvimos la cosa, ¿no? Las personas no la correspondan. Entonces vamos a ver acá, lo que es la fe y la verdad. La verdad que tenemos que es Cristo. Vamos a ver que esta es la verdad, ¿no? Que es la linteria. Fíjese... Ahí lo he preparado... Sí, la linteria es la linteria. Fíjese... Para venir... O sea, para que traiga y nos diga así. En 2.5.2.13 Fíjese lo que viene diciendo. Que Dios surgió para la salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Bueno... Entonces veníamos siguiendo que nos surgió para qué? Como un cristiano para la salvación por la santificación. Ya lo vimos sobre eso del Espíritu, la fe y vimos que es la verdadera fe. O sea, el Espíritu Santo dice la verdad fe. ¿Para qué? La fe en la verdad. Entonces vemos que... A dónde en creer en Cristo. O sea, en el Señor Jesucristo. ¿No? Fíjese... Eh... Segunda y no más, segunda y otra, un poco atrás, pero me da y no más atrás, segunda y otra, dos días, o sea, unos textos anteriores, estamos en el texto. Vamos a verla de segunda textos anteriores, estamos en el texto. Vamos a verla de segunda textos anteriores, de dos días a dos. Para así que ustedes lo contrario a la penosa verdadera, lo que les pasó a ellos, viniendo con el contexto anterior que veníamos. Entonces, dos días. Y ya así, segunda textos anteriores, dos días. Y con todo engaño de identidad. Esto es anomia. ¿Se acuerdan? Anónia, que era el contrario a la ley. O sea, hacen engaño, pero lo juro a lo que Dios nos quiere. Para los que perecen, en pago, de no haber escogido el amor de la verdad, para ser salvos. Y por eso Dios nos dio una empresa de engaño, para que crean en la mentira. Así es pasado día. Esto ya lo vimos en los mismos anteriores. Pero fíjese qué interesante con esto. Lo que está viendo es lo que es la verdad. Y fíjese qué dice, ¿por qué? Dice, con todo engaño de iniquidad. Anónia, que es contrario a la palabra de Dios. Dice, no quiere hacer ello. Entonces, ¿qué pasa? Para los que perecen en pago, se dice, ¿por qué no viene eso, este engaño, eso? En pago. O sea, fíjese cómo es increíble. ¿Por qué? Dice, con todo engaño. En pago. O sea, Dios dice, te pago. ¿Por qué? Sí que sé, es increíble, ¿no? Para que crean a la mentira. A las falsas rutinas, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron, ¿en dónde? Creyyeron, pistevo. Eso de creer, la fe, que puede decir, es verdad, pero pistevo, es lo que llena. A la verdad, si no hace fe, complaceros en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es la ley. Es la justicia. Es la violación de la ley, injusticia. Entonces, para eso podemos cerrar todo para enumerar la maldificilidad. Es decir, así. A no creer la verdad, lo que es disminuidad, la palabra dice esto. O sea, cuando yo le pedí con la emoción, siempre que por lo que es disminuidad, le digo, no es justicia, no es justicia, no es por qué. Porque de acuerdo con lo que me dice la persona, es que no es justicia, no es. La siguiente justicia es que yo estar con la palabra y lo muestro. Entonces, tenemos que mirar, está haciendo injusticia, está haciendo impondra lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque la verdad es que la muerte va a poder estar en la mente. La palabra dice que si la mamá sacriptica y el judío, dice, yo amo a Jesús y eso es el novio. Y dicen, Dios es amor. Pero Dios es amor, pero que no va a ser lo que dicen. Si la mamá guarda los mandamientos, los mandamientos no son gravosos de ese primero de Juan. ¿Cómo? Que son armas, 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 las borritas, las borritas. Y todo eso, y los lausos, y todo. Pero al final, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de una vez un ejemplo de un policial que le trae una peñada y le conviene chupando a Marius? Y le decía, Jesús te ama, al obvio, camino al cielo, y todo. ¿Se acuerdan de lo que decimos? Y dice, bueno. Y dice, disculpe, hermana. Y dice, ¿cómo es mi hermana? Y dice, perdón. Y dice, porque le dijeron, Jesús te amo, Jesús te amo, pero venía gritando. Y dice, pensé que el otro estaba robado. Porque le dijeron, no, se lo voy a hacer. Ve, la gente está mirando. Nosotros somos cartas de dientes. O sea, nuestra conducta, la gente está leyendo, ¿qué? ¿no? Lo que Jesús te ama. Está leyendo, ¿cómo se comporta? ¿Cómo abraza ante la asignación? ¿Cómo abraza ante la asignación? ¿Cómo abraza cuando viene en un asentamiento? Así. Y una de las listas, se refuelven, no, se refuelven. No, se refuelven, no. ¿Qué hace cuando su cuello se levanta? ¿Cuando su patrón se levanta en cuanto a la suya? ¿O cuando tu marido, o cuando la mujer se quiere vivir en cuanto a la boca? ¿Qué hace? No, no, no. Es así. Es ahí donde no se hace y te arreprendo. No, no se van a tratar y arrepender. Es cuando uno debe decir, yo se amo, padre. Se trae la cabeza y busca los mandamientos y enfrenta la situación. Eso es amar a Dios. Es arremangarse y a ver si dice la palabra de Dios, mira, tengo algo contra ti, fijo, contra ti. Entonces, pedimos perdón o obramos. Eso es amar a Dios, ¿eh? Todo el libro que han estudiado ahora, pero el problema es cuando acá nos preparamos para hacer la batalla. Como saldaba, yo ya me iba a vivir hacia afuera y me toca en una parte y uno debe ponerle el nombre a los aparentes, ¿no? Eso es amar a la verdad. Pero ellos dicen que por haberme amado, ¿qué pasó? Dios les mandó el Cristo engañado. Son milagros, son cosas, porque ellos dan las dones y los palabras y no creen, no obran, no aman. Dicen que Dios dice por no, sigue así. Los hijos que acogieron al amor, el amor de la verdad para ser salvos. Amar a la verdad para ser salvos. Si la amamos, la amamos, la amamos. Si no decís, no. Porque creyó la demás. ¿Qué es el Romano 1.18? Romano 1.18, lo mismo de la verdad habla. Es importante. Después siempre digo patología, la venida, todo eso está bien. Pero si no han creído en el verdadero evangelio, lo que dice Dios, han perdido. Fíjese, ¿cuánto nosotros nos vamos a dedicar? Nosotros, fíjese, Romano 1.18 es así. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda la infiedad. La infiedad es un estado de oposición a la naturaleza de Dios. No quiere que Dios gobierne en ellos. Esto es infiedad. Cuando una persona está en un estado de oposición. No quiere que el reine. Estamos en Dios. No queremos que el rehenen. Claro, no quiere. ¿Quién es la Jesús que se salva? ¿La de Jesús? ¿El rey de Reyes? Yo veo que dicen, el rey de Reyes. Algunas veces dicen, el rey de Reyes son los míos. Y digo, ¡ah! El rey de Reyes es revelada desde el cielo contra toda la infiedad. Es contra todas aquellas personas que no quieren que Dios gobierne en ellos. La injusticia. Esta injusticia, acá, no piensa nada con la justicia de Dios, ¿no? Dice contra la infiedad, la injusticia de los hombres que detienen. Acá detienen Catechenian. Que reescriban en su corazón. O sea... Cuando, eh... No quieren, o sea... Están en su corazón confiados. Que Dios es Dios. Pero no quieren que Dios gobierne en su corazón. Entonces, el rey de Reyes empieza a explicar el apóstol como ellos dicen nada. A cambiar a su Dios. Un Dios arrasado para ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Dice contra la infiedad. Esa injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Que detienen con justicia la verdad. ¿Sí? Esa gente detiene la verdad. No, ellos no quieren. No saben nada con la verdad. El hombre viene de la verdad, viene de la palabra de ustedes y viene de la ley y se... No quieren. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir con toda injusticia. En justicia de los mismos que dicen que no es a quien que gobierne en su corazón. Un cristiano sabe que Dios gobierne. ¿Cómo no va a gobernar? Con miedo de estar viviendo en lo mismo pasado. Con miedo de estar en el Espíritu Santo. La palabra obra en su corazón. Y ahora el Cristo está reinando en su corazón. Y ahora él gobierna. Él es el Señor. Él dice, dejá que se mueva en su corazón. Y lo hace un poco como... Parece como que motivador. En suena. Que la persona cae. Dejá lo que entre. Y dice, ay, que una persona empieza a llorar. No, 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 no se baje. Todo eso es motivador. Nosotros no tenemos la palabra. Y creemos con el Espíritu Santo. Obre una persona. Y si no ahora hablamos con la persona. Y Dios hablamos. No la robamos. Ni podemos robar la obra del Espíritu Santo. No podemos ser motivadores. Porque una persona se quiebre. Ni llore. No. Debemos así mostrarle. Y después, bueno, ya somos libres de la sangre de la persona. ¿No? Dios escogerá. Pero eso es todo lo que habla Pablo acá. En otras partes en el romano. Que dice lo que ellos se entienden. ¿Cómo pueden tener? Claro. Decidieron lo que están haciendo toda obra de injusticia. ¿No? Ahí en Romanos 2.8 nomás. Dice así. Estábamos en Romanos 1.18. En Romanos 2.8 que habla del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Pero ira. Y en ojo. Viene hablando yo primero. Cómo le va a pagar a cada uno. Así que es en el 6. Es decir que todo. Me cuesta más por el. Ahí el. Lo que viene abierto Pablo. Por lo cual pagará cada uno conforme a todos los mensajes. Y en este sentido eterno. Para protegerlo. En hacer un tiempo. Busca tu teoría o no. Ni mortalidad. Esa parte de la mortalidad es la eterna. Entonces. Busca la persona cristiana. Dice. 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 ¿Ves? Todo lo que es. Con esto ya terminando ahora nos podemos formar más o menos cuando tenemos un cristiano frente a nosotros. Podemos tener como un error de la vida de un cristiano. ¿Sí? ¿Ves? Como si es un paso. Ah, claro. Como si es un paso. O sea, no es que le den esta cosa para acertarlo. Pero es como dice ella. Nosotros miramos y decimos, no, estoy bien como si es un paso. Así sería algo así como, no estás caminando como un cristiano, porque nosotros miramos las escrituras. ¿Cómo estudiamos las escrituras? Porque cuando nosotros a alguien no estamos tanto en las faltas. Yo tengo mucho miedo, justo como fotografía, de las faltas doctrinas, de esas cosas. Me interesa más que ver la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo sé la verdad, me digo algo único, me gusta más cristiano. ¿Por qué? Porque conozco la Biblia. No sé por qué te enseñamos la Biblia acá. Te enseñamos una palabra para cuando estemos afuera y decimos, no es cristiano. Pero no es como pasó a la Biblia. Pero yo ya me repongo mi armadura y no se va a cristiano. ¿Por qué? Porque hay ciertas características también. Lo van a recibir, a ver. ¿Qué es con la característica? A veces lo podemos terminar. Pero vosotros vamos a dar una gracia a la Biblia para vosotros, amados por el Señor, pues escogió como primicia para la salvación. Por la santificación del Espíritu y la fe. En esta persona va a buscar la santificación. ¿Pero cómo? Por el Espíritu, por leer en las escrituras. Y la fe en la verdadera persona va a creer en la verdadera del Señor Jesucristo, que murió con los pecados. Resucitado por la eternidad, ¿no? Justificado. No, no, Jesús es de pan. No, Jesús es de prospera. Entonces lo que llamamos. No, Jesús tiene un marco cristiano. Un ser maravilloso para tu vida. Debes aceptarlo. ¿Cómo? La fecha es un muerto. La fecha es un muerto. La fecha es un muerto. No se puede, ¿no? Entonces podemos ir a un verdadero cristiano. Bien, pero el tiempo ya... Sí, me quedan 15 minutos todavía. Es más o menos de tiempo. Eh... Entonces, sí, quedan... Bien el tiempo para ver si vamos a seguir con vos. Pero vamos a empezar nomás entonces. Según la sucedencia, 2.14. Vamos a hacer un resto más, un resto más. Vamos muy despacito. Pero, por lo menos, venimos avanzando, ¿no? Según la decencia, 2.14. Dice así. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahí está. Eso es lo que quizá escribimos el domingo y quizá un poco el otro, ¿no? A lo cual os llamó. Acá la palabra llamó, hablamos así, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le hacemos un poco por arriba para que entiendan. Si no entienden todo lo que le voy a predicar, no sé, no pueden entender eso. De qué valor. Porque yo le voy a empezar a meter más, más, más con él. Y por eso, ahí no puede ser difícil hablar. Lo que va a explicar todo lo que Dios nos llama por medio del evangelio. Me parece básico, parece algo tan sencillo. Pero hay tanta gente engañada. Dice, ¿sabés qué hiciste? No sé. Dice, ya no sabés por qué. Entonces, ¿en qué creíste? ¿En qué Jesús creíste? Y dice, por el evangelio. ¿En el evangelio? ¿Qué evangelio? Imagina de qué habrá. La salvación. El evangelio no menciona, dice que el Señor Jesucristo es una mujer para amar. Eso no es acelerado. Dice, ¿no? Jesús se quiere casar ahora. Dice, yo me guardaba otra vez. Dice, tú no quieres que vivas así. ¿Cómo estás vivas así? ¿Y cómo quieres que vivas? Creo que estaba interesado en el templo, en ese templo. No en mi casa. Dice, mira, acá te odio y me enfocaste un chido. Pero ya los santos no estaban en esa propiedad. Y te quieren arrastrar, ¿no? Para ellos. Te quieren tirar ahí. Y bueno. Pero, entonces, Pablo va a mostrar que el verdadero llamamiento de divina sea por el evangelio. Que es por medio de la palabra del final de sesión. No. Para que entiendan. A ver si no me está un poco más hondo. O sea, porque por ahí se pierdan sin que faltar y no me quedaba hablando. Segundo de sesión 2, 14. A la cual ellos los llamó. La palabra llamó Caleo. Es Caleo. ¿Qué dice esto? Caleo viene de la raíz. O sea, de la raíz cal. De donde se iba a clamar y clamor. Tenía muchos textos. Que van a leer los textos. Que no sabías lo saqué. Se los tienen acá. Pero yo lo saqué. Que es Mateo 20, versículo 8. Y Mateo 25, 14. ¿No? Lo que sí que voy a tratar de tocar en 15 minutos, si puedo. Es que acá que Dios nos llama por medio del evangelio. Voy a tratar de tocar por lo menos cuatro textos. Voy a tratar de tocar Romanos 8, 30. Primera de Corintios 1, 9. Primera de Procedencia 2, 12. Y Hebreo 9, 5. Ahora lo llamamos de todos los textos. Y eso es Romanos 8, 30. Primero, Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. ¿De acuerdo? Así que nos llama por medio de qué? En el evangelio. Muy bien. Romanos 8, 30. Entonces nos llama por medio del evangelio. Bueno. Nos llama por Dios. Vení, vení, vení. Vení sin milagros. Sí. Por eso. Así que es Romanos 8, 30. Es así. Y es lo que predestinó. Ese texto lo vamos a ver acá. De atrás tenemos que ver la predestinación. ¿Estamos? Bueno. Ya no te voy a decir. Porque es un tema que yo sé que un lugar toca y se levanta, ¿no? A lo que predestinó, esto también llamó. Sí, qué sé. A lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también llamó justo. Pero a lo que predestinó, a esto también llamó. Entonces, a lo que predestinó, a esto también llamó. Pero ¿cómo es que lo llama? ¿Cómo es que puede llamarlo? Lo llama por medio de la Palabra de Dios. Fíjense, aquello que predestinó los tiene que llamar. Pero ¿cómo los va a llamar? ¿Eh? Tienen que tener oídos para llamarlos. Entonces, lo llama y que tiene oídos, oiga. Entonces, esta persona puede decir en el Evangelio. No hay que ver un milagre que viene. ¿Eh? Porque está... ¿Cómo va a ver si está ciego? No puede ver. Entonces, tiene que soplar para que esta persona vea. Entonces, va a poner el Evangelio. No hace cortito porque con este texto vamos a estar casi todas las tardes. Ahora dentro de un rato, a las dos de la tarde. Entonces, vamos a ver ahora en Romanos... Perdón, Romanos 8.30. Nos llama por medio de qué? De el Evangelio, ¿no? O sea, alguien que predica, o sea, y expone, o con todos otros medios, o de una predicación, un video, un proyecto, pero tiene que ser la Palabra de Dios, ¿no? Fíjate. Entonces, nos llama, nos llama, o sea, nos llama y ¿qué hace? Es el mismo llamamiento. Las personas que están escogidas son justificadas, ¿no? Ya estamos viendo en la tarde lo que es justificado. Vamos de 1 Corintio 1.9 ahora, 1 Corintio 1.9. Fíjense cuántos pasos hay cuando llama una persona a Dios. 1 Corintio 1.9. Fíjense. Entonces, lo llama, Caleo, cuando llama a él, o sea, lo llama, es llamar a alguien, o sea, invitarlo, o sea, es un invitar, o sea, llamarlo, te invito. Pero, ¿cómo lo hace? Yo para invitarle tengo que mandar una carta, algo, ¿no? O sea, para invitación. Entonces, lo tenemos que hacer por medio de la Palabra de Dios. El 1 Corintio 1.9 dice, fíjate Dios, ¿por quién fuiste llamado? Llamado, llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjense. Dile a Dios, ¿por quién fuiste llamado? Yo ya mismo que llamo por medio de la Evangelio. Fíjense cuántos pasos hay. Entonces, quita la Palabra de Dios. Dice, llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este llamamiento, por ejemplo. Aquilo es, bueno, tu llamaba, por ejemplo, a la casa. No, 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 no. Dice, a la comunión. Coinonía. Si Dios me llamó, mire. Entonces, yo digo, ah, no, 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 no. Ese es un hermano. Bueno, pero este tiene Coinonía. ¿Ves? Llamamientos. Muchos son los llamados. Pocos son los expulsivos. Entonces, a ver si puede quedar claro. Dios llama por medio del Evangelio, ¿no? Dios llama por medio del Evangelio, pero, este llamamiento que hace por el Evangelio, después, el primer ponimiento de uno, dice que nos llama, queda, comunión. Entonces, si Dios te llamó, vas a tener comunión. ¿Ves? 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 Si te has llamado, ves por una persona que tiene comunión. ¿Dejo de mí? Nada puedes hacer. Tenemos que ser agarrados a él. Entonces, si fuiste llamado. ¿Ves? 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 Me muevo. Yo voy a tener, completamente, un caminón, es un hablar, digamos, con él, no sé, pero no es. Esto es el total rasgo de un cristiano. Tiene con ionía, para él, lo vemos, con la miel, ah, que, creo, vengo a los mismos a ver qué dice el Pasoro, y tal, de un plomo. Esto es una conversación que yo sigo, sigo mi, 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 mi vida cristiana. en medio de San Vicentro en dos noches el tiempo no está corriendo podemos apurarnos si vean que dos noches dice así Dios exhortábamos para que si se consolaban a los Dios insistíamos a que anduvieran de una manera fina de Dios que hoy llama a su propio reino y gloria entonces sí que sí que Pablo después nos contamos que insistíamos a que anduvieran de una manera digna aquí donde Dios llama a su propio reino y gloria si Dios te llamó o Dios te ha llamado ¿cómo podemos saber? porque sí que sí que dice Pablo está diciendo que la persona debe andar dignamente aquí o sea como que debe andar digno de llamamiento lo cual ya no hay un día lo voy a llamar y lo voy a llamar y lo voy a llamar que ¿cómo es esto? debe vivir una vida cristiana de acuerdo debe mostrar los actores de una manera debe mostrar los atributos de Dios hay atributos que Dios Dios da y hay atributos que son de Él y hay atributos que Él da por supuesto van por los de cuatro más o menos que Dios nos da que es la omigencia la omnipresencia son atributos que Dios que Él no nos da a nosotros pero hay otros atributos que sí Dios nos da a nosotros como el amor la benignidad la paz la paciencia la mansedumbre el gozo la fe la creencia esos atributos sí nos da son atributos comunicables Dios te da son muñecos los atributos de Dios los atributos de Dios pero de esos atributos Dios te los da entonces yo los miro y digo no es como porque yo miro los rusos entonces por los rusos los conozco que es mexicana yo un poquín mexicano ¿por qué? porque miro los atributos y si es cristiano yo tengo que ver los atributos de Dios no que milagros y estas cosas no entonces Cristo solo dice debe andar digno de llamamiento ¿ves? Dios te llamó bueno pero si te llamó por el Evangelio para que tengas comunión ahora que tenés comunión vas a caminar de acuerdo como Dios vas a recercar voy a hacer la palabra un pequeño Cristo pero vas a mostrar el techo de su gloria ahora ¿por qué? porque Dios está orando que a medida que vas creciendo que vas iluminando vas creciendo y vas por eso es un rasgo de llamamiento de un cristiano ¿cómo nos damos cuenta que cristiano no entorno es que es llamar porque lo vemos vemos su fruto como está creciendo vemos el atributo de Dios espero que lo estén entendiendo entonces es un poco sencillo en Hebreos 9 si en Hebreos 9.15 que es el último texto del tema para hoy 9.15 no, no Hebreos 9.15 Hebreos 9.15 es así y por tanto es mediador de un nuevo pacto para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones basadas en el primer paso los que han sido llamados recibieron la promesa de la herencia eterna bueno con esto vamos a ir cerrando fíjese dice así por lo tanto es mediador de un nuevo pacto tratando de Cristo para bien no ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones basadas en el primer paso los que han sido llamados acá es la palabra que han sido llamados recibieron la promesa de la herencia eterna ahí está acá está la recompensa hermanos esta es esta es por lo que parecemos mucho tenemos en la mente esto no es que decimos yo quiero esto voy a escuchar acá a 30 horas voy a escuchar acá a 30 horas es mejor que el chocolate decimos no puedo ah si me he escuchado en iglesia sana si me he escuchado si me he escuchado pero pero hermanos la verdad que te dedica a la sana a la doctrina hace daño pero me dedica a la sana a la doctrina yo también porque me puedo equivocar en algunas cosas pero me dio gracia que me dijo que me dio la paga de chavalazo me dio mal hermano y bueno entonces pero acá está la herencia ¿no? recibieron la promesa de la herencia eterna ¿qué es esta de la promesa de la herencia eterna? es esta vida eterna hermanos así que pasaban los tiempos los que han sido llamados ¿para qué? para recibir la promesa de la herencia para recibir la vida eterna vamos a seguir los pasos rápidos y fíjate y analizate a ti mismo si lo estás siguiendo esto fíjate o fíjese dice así entonces somos llamados pero fíjese llamados vimos que por Romanos 8.30 somos llamados a qué? por medio del Evangelio entonces por medio del Evangelio creemos que Jesús que nos da que nos da que es hacer Romano de 4 creemos ordenadamente y él nos justifica sucede así en un instante la santidiviración no la santidiviración es progresiva pero la justificación es en el momento entonces somos llamados los pasos que dan el llamamiento fíjese 1 Corintio 1 dice entonces que ese llamamiento hace que tenemos una comunión con Cristo somos llamados queremos que ama no queremos tener una comunión diaria con el Señor de Cristo yo no me lo anuncié acá como me digo hola Carita y me ando por allá así yo le digo hola y mi esposa Carita vamos a salir a mi ciudad de la Carolina digo hola gente comernos juntos hablamos o chocamos en ciertas cosas diferenciamos o hay roces pero tengo una comunión no es que ando por allá entonces tampoco puede haber una comunión con Cristo o sea yo creí y amo y no no fíjese 1 Corintio 1 no dice y cuando a que se hagan el llamado Dios los justifica y tiene una comunión con Cristo en el sistema de 3.2.12 vemos entonces que debemos andar ahora también esto es con Cristo Cristo nos ve tenemos una comunión pero está al ojo de la persona inconversa que él solamente nos mira que somos cada viviente si no miramos en fortalecitos porque tenemos una comunión con Dios que nos vio no sabiendo pero aparte en la vida cristiana afuera le vamos a comportarnos que va a decir especialmente los doces y le vamos a dar aquí o sea aquí dignos de eso somos llamados ¿por qué? porque la gente dice no es cristiana ¿por qué? entonces no me sensione que yo me he pegado ese pero no hay un punto que no va a tener comportado así mágico no es así porque este es un hermano que es que es un hermano y lo llama aparte así ¿te acuerdas? como fue lo que estaba criticando y lo llaman ellos aparte los otro hermanos y nada no sabía yo no pero el que no es cristiano no se va a empezar a tirar con cosas y no está teniendo con cosas entonces ¿y por qué? para andar o sea para andar como rindan y mismo que dicen en hebreo no hay quise ¿para qué? para tener la rina ya no eso es la recompensa más todo esto no es que es por obra tengo un día que es por obra pero se me acabó la grabación del video o sea que yo la grabación es también de la cabana perdón porque la vamos también a seguir entonces es así de esta forma tenemos vida eterna ¿no? no es que son pasos para que sigas pero si tú te llamabas Jesús Dios te justificó Dios te santificó vas caminando con una niña con Él y también y es como fuiste el armamento que Dios te ha hecho vas a tener la vida eterna si no has querido en vano solamente el profesor de tu voz con Jesucristo yo creo Jesús recibió mi corazón y nada más y ya está pero no es así espero que me haya servido la enseñanza hermano también la respuesta y como siempre tengo que irse de Mar del Baja que está con acá yo sé que está en el grito en Skype están en los casos que quieren comunicarse que no tenemos amigos no tenemos hermanos para hablar y siempre vamos a tener hermanos y diría no es una hermana nos apreta a mí con una hermana y como crees entonces no así que si tiene la verdad tenemos un mes y seis y tengo el script para hablar de todas las doctrinas y otra tiene la esposa Carolina si tiene alguna hermana cristiana en Cristo que no tiene amigas también porque perdón por Jesucristo porque tiene muchas amigas pero tiene una familia y bueno si tiene alguna de esas amigas de ella gracias te lo agradezco por la gracia que tú me diste me diste me diste me diste un hijo amado me diste me diste me diste en tu invento amor me diste me diste me diste me diste